Nadie por ser joven vacile en filosofar, ni por hallarse viejo de filosofar se fatigue. Pues nadie está demasiado adelantado ni retardado para lo que concierne a la salud de su alma. El que dice que aún no le llegó la hora de filosofar o que ya le ha pasado, es como quien dice que no se le presenta o que ya no hay tiempo para la felicidad. De modo que deben de filosofar tanto el joven como el viejo. El uno para que envejeciendo se rejuvenezca en bienes por el recuerdo agradecido de los pasados. El otro para ser a un tiempo joven y maduro por su serenidad ante el futuro. Así pues, hay que meditar lo que produce la felicidad. Ya que cuando está presente lo tenemos todo y cuando falta todo lo hacemos por poseerla. Bueno, esta iniciativa parte del libro de Daniel Klein de Mis viajes con Epicuro, que es un libro en el que este autor, digamos, filosofa acerca de la vida, acerca sobre todo de la vejez, partiendo de sus lecturas de Epicuro en un viaje que hace a la isla de Hidra. Y al final va tocando prácticamente todos los temas que en general la filosofía trata, desde la vida, la muerte, las relaciones humanas, el problema de Dios. Va analizando un poco toda su vida, que es lo que vamos comentando. No es que sea el libro en sí, sino que comentamos capítulo por capítulo un poco. El libro es una especie de coartada o estratagema en el que se sacan varias cosas y se establece una charla sobre esas cosas. Hemos querido, a partir de esos temas que plantea, desarrollar un club de lectura que nos permita tratar otras cuestiones, tanto con gente de la tercera edad como con chicos muy jóvenes. Y sí que era especialmente interesante oír a las personas mayores porque tenía mucho que decir, y sobre todo tenía mucha curiosidad por saber qué pensamos nosotros. Conocer los chavales, las formas de sus estudios o conforme opinan un poco, pues eso es lo que más me motivó, que me parece muy interesante, aparte también de escuchar a mis compañeros y compañeras de él. ¿Te sorprende la opinión de personas mayores que a veces se corresponden con la tuya más de lo que te puedas imaginar? Pues está bien, es hasta gracioso en el buen sentido de la palabra, como tenemos puntos de vista totalmente distintos en algunas cosas y en otras totalmente que no difieren tanto. Entonces es interesante. Las personas mayores participan más que nosotros. Parece ya cuando se arranca uno ya parece que se animan, ¿no? Pero es importante dejarlos porque se creen que los mayores lo sabemos todos y no es verdad, ni mucho menos. He conocido sobre todo aspectos de la filosofía que desconocía porque Juan nos las ha descubierto muy bien y sobre todo he visto el punto de vista de una generación que es completamente distinta a la mía, ¿no? Que ha vivido en una época de España totalmente distinta y se nota, ¿no? Esa diferencia era curiosa e interesante para ver el mundo de otra manera. La idea efectivamente es que el curso tuviera una gran incidencia también en la vida de los asistentes. Rescatar una idea de la filosofía como algo que verdaderamente cambia nuestras vidas, ¿no? Que tiene un elemento práctico importante. Me parece que las personas mayores han compartido con nosotros vivencias y, bueno, diferentes puntos de vista que nos pueden ayudar a tener una visión más amplia. Te planteas preguntas que antes no las querías planteártelas porque te daban miedo. Lo que dice Epicuro es que al final la filosofía es algo que debe ser capital en nuestra vida, no solo como algo de, digamos, en el último tramo de nuestra vida, sino es algo que debe guiar nuestra propia vida. Y además Epicuro, bueno, tiene la idea de que siempre hay una perspectiva diferente en el anciano y en el joven, ¿no? ¿Por qué han venido ellos y por qué hemos venido nosotros? En cierto modo porque queremos aprender. Entonces esa es quizá la parte común que nos une, lo que más nos une. Gracias por ver el video.